¡Suscríbete! Una aparición masiva aquí De un Pokémon que no conozco Vamos a ir, no sé qué Pokémon es Es un Pokémon que no he visto, ¿eh? No tengo ni idea de qué Pokémon nos vamos a encontrar aquí ¿Es eso? Es que no sé si es un Pokémon que yo no tengo registrado en la Pokédex No me queda muy claro qué es esto exactamente Pero vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Y ya está, ¿no? Y lo descubrimos ¿Qué es esto exactamente? Vale, bueno, sí, supongo que no tenemos Que es algo mola Hola Vale, vale, vale Es un Pokémon que no tenemos, pero no es un Pokémon nuevo Porque, como digo, los Pokémon nuevos Que me quedan, son pocos Son el tipo dragón El pseudo legendario de la generación Y me queda Otro Pokémon que hemos visto alguna vez en el minimapa Que es como una roca Parece como un pez, pero no es un pez No sé, es roca veneno, creo que es el Pokémon Lo vamos a buscar ahora, ¿vale? Vamos a buscar a ese Y vamos a buscar al dragón ¿Cómo vamos a hacerlo? Con los bocadillos Vamos a hacerlo con bocadillos ¿Vale? Y una vez tenga esos, en principio Pues tendré completa la Pokédex De Paldea Completa, quiero decir, con los Pokémon A ver, no hay ningún Shiny No, me puedo ir tranquilo Vale, me puedo ir tranquilo que no pierdo ningún Shiny Por cierto, lo he atrapado a la primera Muy bien, maravilloso Eso Vamos a hacer el bocadillo Y vamos a ir Tenemos que ir a Sierra Napada Aquí en la zona de Sierra Napada Es donde vamos a encontrar a este Pokémon Torre de Vigilancia de Sierra Napada Mira, vamos a ponernos en este centro Pokémon mejor Que es este centro Pokémon de Sierra Napada Vale, por lo visto el Pokémon aparece El dragón y el oeste En Sierra Napada, norte y sur La zona norte y la zona sur No sé cuál es la zona norte y la sur Pero vamos, si nos metemos en Sierra Napada Y nos metemos con un bocadillo de estos Que aumenta el encuentro de Pokémon de tipo dragón En principio En principio Debería haber más probabilidades de encontrar a este Pokémon Madre Joder, se me ha quedado taponado en la nariz Vale Pues aquí mismo, ¿no? No vamos a parar Tampoco nos vamos a ir mucho más lejos Picnic Por cierto, llevo un equipo Que si no es definitivo Va a estar cerca, ¿vale? Si no es definitivo Va a estar cerca Mira, mira, mira a los chavales Mira, pues aquí los vais a ver Tenemos a Esqueletirge Que se ha estado a dormir Tenemos a Bondozo Ahí está el Bondozo Tenemos a Kingambit Tenemos a Colmi Largo Anihileib Y llevo a Toetscunnel Ahí está el tío Que por cierto, se ha dormido Vale ¿Qué tengo que hacer ahora para el bocadillo? No, no, no quiero ver Aquí, aquí Preparar un bocadillo Vale Tengo yo aquí Los ingredientes para ese bocadillo Es el primer bocadillo que vamos a hacer Vale Super bocadillo de aguacate Es el que vamos a hacer Coloca ingredientes en una barra de pan Para preparar un delicioso bocadillo Prueba a hacer alguno con tus amigos Cuando vayáis juntos a ese picnic Puedes comprar los ingredientes Y los palillos que necesitas Para preparar bocadillos A las tiendas de los pueblos Y las ciudades Hazte con tus ingredientes Y palillos favoritos Y prepara ricos bocadillos Al elegir una receta Los ingredientes se seleccionarán De forma automática Colócalos sobre el pan Con cuidado para preparar el bocadillo Si se te cae un ingrediente Y no puedes seguir la receta Cabrás con un bocadillo diferente Así que ten cuidado Comer en piqunics En restaurantes y demás O su tórica No te impudas Vale, aquí vienen todos los efectos Vale, el que a mi me interesa Es el de encuentro Aparece más pokémon de un tipo Vale, ese es el que me interesa Vamos a hacer uno Que es poder encuentro dragón 2 Vale, es decir Es más que uno Vale Además nos va a dar Poder capturada Y poder experiencia siniestro Que eso me da un poquito más igual Pero bueno Vamos a ver Que es lo que hace cada uno Es más fácil encontrar huevos Capturar pokémon Más puto de experiencia Más materiales Más materiales, ese es interesante Más recompensas entre incursiones Más pokémon con emblemas No sé qué es eso Más pokémon de color Hombre, ese es evidentemente esto Más pokémon de mayor tamaño De menor tamaño Gigante diminuto Y encuentro que es el que Nos interesa a nosotros ahora Vale, aquí vienen varias recetas Pero aparte puedo hacer yo aquí La que me dé la gana, ¿verdad? Sí Preparar a tu gusto Vale ¿Qué lleva? Lleva aguacate Eh, ¿por qué no veo yo aquí aguacate? Aguacate, filete ahumado Tomate Y sal No lleva nada de esto No lleva nada de esto Pero vamos a ver Yo tengo que tener A ver, a ver, a ver No, 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 no Quiero No, no quiero lavar a este Eh, menú, menú ¿No puedo ver menú? Vamos a ver Yo tengo que tener ingredientes ¿Cómo se hacen los bocadillos, tío? No, no quiero, quiero No quiero Quiero hacer un bocadillo Vale, vale Quieto, 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 quieto Preparar a tu gusto ¿Por qué solo me da estas opciones? Vale, tengo que poner algo Dice aquí filete ahumado Filete ahumado no es esto Esto es jamón cocido Y aquí puedo ponerle sal No, 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 no Esto no está bien, esto no está bien Vamos a ver Vamos a ver Quieto Tío, otra vez le he dado sin querer, tío Es que Se queda un poco así como pillado Personalizar el kit que es No, no, no Esto no es Un momento Vamos a terminar el picnic Vamos a ver Ingredientes No me digas que yo no tengo Aguacate, filete ahumado Tomate y sal No me digas que no tengo Hostia, yo pensaba que tenía, tío Si tengo un montón de cosas aquí Vale, pues tengo que ir a comprar Vale, no, no, no Pues no pasa nada Pues iremos a comprar ¿Veis? Mira, este es Este es ¿Veis? Este de aquí Este poco de aquí Es el dragón Pero, claro Tiene un ratio de aparición bastante bajo Entonces por eso vamos a hacerlo del bocadillo Para que sea más fácil de Encontrar ¿Dónde estoy yo? No digo, quiero ir a Ciudad Meseta No sé Zona Zona oeste Zona oeste mismo No sé Por ejemplo Vamos a ir hasta aquí Vale, vale, vale Que tenemos que comprar cosas, chicos Ya está Tranquilidad Vamos a ir a comprar Lo que haga falta Y de hecho Vamos a aprovechar para comprar también Para hacer el otro bocadillo Para encontrar al otro Pokémon Que me falta De la Pokédex Padlea Buah, ¿y dónde se compran cosas aquí, tío? Uf Esto llevo yo sin venir por aquí Desde que empezó el juego Tienen pinta de que aquí se pueden comprar cosas ¿Hola? Me gustaría comprar algo Sí Eh, jabón cocido No, 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 no Eh, a ver Voy a mirar los ingredientes de ambos Panceta, lechuga, tomate A ver, lechuga Vale, lechuga No tengo Así que voy a comprar Oye, le llevo tres Esto no cuesta mucho Vale, compramos lechuga Tomate, albahaca Queso, mayonesa, mostaza ¿Mayonesa tenemos? Mayonesa tenemos tres Vale Eh, he dicho mostaza Mostaza tenemos tres Vale ¿Qué más hace falta? Sal tenemos tres Vale Eh Un montón de palillos Estos son todos palillos No, pero a mí me hace falta más Me hace falta más comida Vale, me hace falta comida Que no me ofrecen aquí Había queso Espérate, espérate Había queso Había queso Eh A ver, si quiero, si quiero, si quiero Hola, sí, sí, sí quiero Eh, queso ¿Queso tengo? Queso tengo seis Vale Pues Joder Me he metido Esta última me he metido sin querer Vale ¿Tú qué vendes? Hola ¿Tú tienes ahí tomate, lechuga? Sí, sí, sí Lo estoy viendo Tú me vas a vender, ¿verdad? Vale Panceta me ha parecido leer Que hace falta Sí Vamos a comprar tres de panceta Sí Vale Aguacate Aguacate No tenemos aguacate Tres aguacates Vale, yo es que pensaba que tenía todo esto, eh Filete ahumado Vale, también me hace falta filete ahumado Comprar un filete ahumado Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Panceta, lechuga Tomate Tomate, 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 tomate ¿No vendes tomate? Eh, no me lo he saltado, ¿verdad? No, no me lo he saltado No vende tomate Eh, albahaca Albahaca sí que vende aquí Vale, esto es para el bocadillo del otro, eh Y solo me faltaría comprar el tomate Sí, efectivamente solo me falta el tomate ¿Por qué no hay tomate aquí? No sé Yo aquí estoy viendo tomate, ¿no? Esto de aquí parece tomate Esto de aquí es rojo Eh... ¿Venderán aquí? Siempre damos la lata, no sé qué Tomate Tres de tomate Gracias Pues en principio está todo Panceta, lechuga, tomate, albahaca, queso Mayoresa, mostaza, eso es para uno Para el otro es aguacate, filet tomado Tu tomate y sal En principio Ahora sí lo tenemos todo Vale, vale, vale No he pensado tener que venir aquí a comprar Y perder el tiempo aquí Pero bueno, pues mira Pues hemos venido a comprar, ¿no? Mira, por si alguien tiene la duda ¿Dónde se compran los bocadillos estos? Pues mira, ahí tiene los ingredientes Para hacer los bocadillos estos Y ahora sí Volvemos así ranapada Abrimos picnic Y sacamos El bocadillo Hacemos el bocadillo este Súper bocadillo de aguacate Y espero con eso encontrar al Encontrar a nuestro amigo El dragón Voy a ver que Os imagináis que de repente aparece uno No, no vamos a tener suerte Ves tío, aparece en esta zona Aparece en esta zona, vale Pues en cuanto tengamos el bocadillo En principio tendremos más posibilidades No sé cuánto tiempo dura Pero vamos No sé cuánto tiempo dura el efecto Quiero decir Venga, salí ahí todos, chavales Vale Eh... Preparar un bocadillo Y ahora sí tenemos los materiales Tío, es que yo pensaba que tenía de todo Como te van dando cosas y eso Vale, preparar a tu gusto Es un bocadillo, eh Aguacate Pilete ahumado Tomate Y sal Así Aguacate, filete ahumado Tomate, sal Siguiente Palillo Supongo que el palillo da igual Vale, ojo que ahora tengo que hacerlo y todo Eso que es sal Eh... Voy a mirar la foto por si acaso Pon el tomate Poner las tres rodajas de tomate Vale, una vez puesto no me voy a dejar moverlo Poner el tomate Poner el filete ahumado encima Vale Tiene su gracia esto, eh Es increíble Pero sí, estamos jugando Pokémon, chicos No es el cookie mamá Vale Y la rodaja de aguacate encima Ahí está Vale Así es como queda el de la foto que yo estoy viendo Tapamos Pum Tapamos el palillo Pum Listo Vale Súper bocadillo de aguacate se llama esto por lo visto Vamos a ver si sale con el nombre que tiene que salir O si la hemos liado Ah, pero yo creo que está bien, ¿no? Yo lo estoy viendo Estoy viendo yo aquí la foto Y el orden es el que yo he puesto Oye, ¿qué te lo comes o...? ¿A qué esperas? Ahí, ahí va, ¿no? ¿No? Ojo Uh, le han gustado, le han gustado a los chavales Súper bocadillo de aguacate Vale Efectivamente era este Poder de encuentro dragón Nivel 2 Eso es lo que queríamos Vale, y ahora ya Pues venga, chavales Terminamos el picnic No sé cuánto tiempo dura esto Tiene experiencia, mira Tiene experiencia y todo Oh Oh, mira, 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 mira Joder, qué fácil, tío Joder Vale, vale, vale Ando que hemos tardado, tío Ya tenemos aquí a dos Este se ha dado cuenta Vale, vale, vale Joder, yo estoy viendo otro Vale, vale, vale Esto está guapo, tío Esto lo podría haber hecho antes Friggybacks Friggybacks Vale Va, dale, dale, dale Friggybacks, dale Friggybacks Atrapado Eh, veo que hay otro más por ahí Estoy, estoy por atraparlo también Bueno, 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 bueno Que hay otro más ahí Bueno, bueno ¿Qué pasa? Han salido ahora 300 Pokémon Aleta y Hielo Absorben el calor a través de la placa dorsal Y lo convierten en energía gélida Cuanto más alta es la temperatura Más energía acumula Dragón y Hielo En principio es el Bueno, es el doble tipo de Kyurem Y en principio es el primer Pokémon Que aparece con este doble tipo De ese Kyurem, claro Y aparte de Kyurem que es un legendario Ah, voy a intentar atrapar Sí, voy a intentar atrapar a este y al otro Ya que he perdido tiempo haciendo el bocadillo y eso Pues voy a intentar atrapar a los tres Y vemos cuál es el que tiene mejor naturaleza Si tienen diferentes habilidades Que no lo sé Supongo que sí Será un poco como que tiene más una habilidad Así que ya que estamos Atrapamos a los tres Y él está No, ya que hemos hecho el bocadillo y todo eso Nos lo hemos currado aquí un poquito Joder, pero hay varios, eh Hay otro más ahí enfrente Ha salido un montón, eh Y otro Y otro Y otros tres Y cuatro Pero bueno Espérate que lo mismo me sale Hasta un Saini me sale Bueno, 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 bueno Que le ocurre A ver, me voy a llevar a este Tampoco vamos a hacer aquí atrapando cien Pero mira, tres sí vamos a atrapar Porque además Como tiene pinta de que las evoluciones Tampoco aparecen salvajes Pues como quiero tener la Pokédex Uh Capaz Iba a decir Si quiero tener la Pokédex Una Livindex ¿Vale? Una Pokédex con todos Dos Pokémon Ya no he registrado, ¿no? Si no Si quiero tener la Livindex De Paldea Me conviene Atrapar a tres Voy a ver si he atrapado este Porque el de antes Se ha puesto un poquito tonto Hola Tiene su gracia el Free Vivax, eh No he visto No he visto la última La segunda sí Porque no la encontramos En un combate Pero la última no la he visto Vale, vale Tres atrapados Ahora vamos a mirar Cuál es el que tiene más nivel Probablemente es un Pokémon Que voy a meter al equipo Dragón y hielo No sé quién se caería De los que he puesto aquí ahora Pero Probablemente entra al equipo Vale No voy a atrapar más Porque, bueno Ya veis que están apareciendo 100.000 Vale, Free Vax Free Vax Free Vax 36, 36, 39 Habilidad es la misma Termoconversión Sí, habilidad es la misma Ataques los mismos Vale, y este Pokémon ¿Por qué va? Hombre, diría que va Por ataque físico Esto ha salido neutro Me da a mí que me voy a quedar Con este de naturaleza neutra Además está el 39 Me da a mí que sigue Esto ha salido Bueno en defensa especial Bueno en defensa física Esto ha salido mal Al ataque físico Así que este es malo seguro Porque este es atacante físico Así que solo hay que ver La diferencia Mira, este que es neutro Es el que nos marca aquí Por dónde va la cosa Defensa más o menos iguales Más ataque que ataque especial Y velocidad 55 Tiene En la última evolución Tiene 600 de estadística fase Así que este es un Pokémon Que va a entrar al equipo 100% ¿Y quién se va a caer? Porque yo creo que se va a caer El Dondoso, eh Yo creo que va a ser El Dondoso El que se va a caer, tío Bueno Bueno, el equipo en base Que ya lo he elegido Lo he elegido en base A estadísticas base De los Pokémon ¿Vale? Combinándolo Con los tipos Evidentemente Para que no hubiese Mucho repetido Repetido de hecho Solo tenemos el fantasma Eh, no De hecho no es solo el fantasma Tenemos el fantasma Y el tierra Tenemos el fantasma Y el tierra Igual me conviene quitar Al Tootscruel Es que el Tootscruel Tiene cositas, eh Tiene cositas Pero tampoco tiene Tanta defensa física Eh, puff Igual nos ventilamos Al Tootscruel, eh Vale, momentáneamente Y a falta de Hacer un estudio Un poquito más Elaborado El que se cae Va a ser el Tootscruel Vale Y ponemos a Freaky Bugs Que veremos Si lo evolucionamos Aquí ya veis Que si me doy Una vuelta Me atrapo a 15 ¿Sabes? Mira, mira, mira Todo lo que ha salido, tío Buah, el efecto De los bocadillos Está muy guapo, eh Está muy guapo Y se ha notado bastante Imaginaos cuando metamos Uno que sea Que sea de Saini ¿Sabes? Uno de De que haya más posibilidades Saini Bueno, no te digo Que vaya a salir Seguro 100% Pero Las probabilidades van a aumentar Bastante, eso seguro Bien Vamos a movernos aquí Entiendo que ahora Si me tomo otro bocadillo Pues cambiaremos ¿A dónde voy a ir? Pues había pensado en ir Estoy pensando ¿Cuál es la zona esta? ¿Es esta de aquí La zona esta de cueva? Creo que sí, eh Vamos a volar hasta aquí Creo que sí Creo que sí Roca ¿Vale? Para ver si tengo más probabilidades De que aparezca Hombre, es una cueva Van a aparecer más poca más parte de este Aquí, por ejemplo Me he tomado uno de dragón Hombre, dragón es Solo está este Pero roca habrá más ¿Vale? No será tan fácil de encontrar El poca con este Pero igualmente Vamos a buscarlo ¿Qué nombre es el nombre, tío? Glimmer Glimmer No sé Glimmer o Grim Grimmer no es Evidentemente Grimmer lo conocemos todos Es Glimmer Glimmer o no sé qué No sé Es un nombre así un poquito raro Pero sí Vámonos para allá O sea, es que si me cruzo con el Ciclizar Eh, eh Quieto Pues los Ciclizar estos, tío Vamos a ir a la carrera A lo loco Vale, sí Esta es la cueva que yo decía Que por cierto En esta cueva va a estar Garcho Si nos ponemos tontos Podemos intentar atraparlo Que en su momento Pase de él Porque tenía mucho nivel Pero ahora ya Ahora ya le damos ¿Hola? ¿Veis? Por esto Por estos personajes Que me he encontrado Con los pigmys y tal Pensaba que yo ya tenía De todo Poder descansar aquí Sí, vamos a descansar Aunque creo que estoy curado Creo que no me han bajado La vida ante los freebacks Simplemente le he tirado Las Las Veloc ball Ahí hay un Pokémon Tera cristalizado ¿Qué es? La evolución de Nacli No sé cómo se llama Bueno, vale Aquí Ah, claro Mira, porque aparece Gible Porque seguimos teniendo El bocadillo Seguimos teniendo El bocadillo Por eso aparece ahora Va a aparecer muchísimo Gible Supongo que algún Gabay No iba donde se aragón Pero No iba, sí O no iba, también Pero igual no iba, sí Bueno, sea como sea Voy a irme primero a poner el Carlton Y ahora hacemos el bocadillo Vale, ¿con qué vamos? Iba a cambiar de Pokémon Pero realmente podemos ir con el Anishilade Porque es que no sé qué va a tener Nivel 65, ¿vale? No sé qué tal tipo va a ser Así que me da igual Ahí va, Garton ¿Qué es? Agua Garton Agua Vale Y cuidado que está al 65, ¿eh? Vamos a meterle Una gargón bría Es más rápido Buah, ¿cómo aguanta? Tumba roca, soy lucha No es muy eficaz eso No, no, no Te has equivocado, ¿eh? No, me baja la velocidad, ¿eh? Igual no se ha equivocado Eh, bueno Tendría que haberle hecho Vale, si entro le hago un puño furia Si entro le hago un puño furia Que le hace más daño Garra hombría Vale, buena hostia Puño furia Enfado Hostias, cuidado Me mata Golpe crítico de enfado Madre mía de mi vida Madre mía de mi vida ¿Qué le sacamos a este? Tiene enfado De hecho está bloqueado En enfado Voy con King Gambit Voy con King Gambit Ya voy a meterle un cabezazo Mételo un cabezazo Bueno, más que un cabezazo Le vas a meter con Con la Con la espada Ese que me lloró Ahí Bueno, resistimos el enfado Que soy a cero Se confunde Y yo ahora Le voy a quitar ya La tontería Bueno, la tontería Vale Lo atraparemos Voy a tirar uno Caso gol Atraparemos a Garchon Cuidado Garchon Vale Ahí está Pues Garchon Un teratipo agua Atrapado No está mal Porque te quitas la debilidad Por cuatro hielos Y te quitas la debilidad Nada Y realmente siendo tipo agua Solo tienes debilidad Planta Y eléctrico No está nada mal No está nada mal Este Garchon Bueno, vale Pues atrapado ¿Qué vamos a hacer? Un picnic No puede montarlo En un terreno tan inclinado ¿Este terreno de aquí Te gusta más? Fuera, fuera Ahí va ¿Picnic? Para aquí sí podemos montar Un picnic Vale Vamos, fuera Chavales Anihileib no sale Claro, Anihileib no sale Porque está debilitado Qué guapo esto Por cierto Llevo Llevo bichos Llevo bichos Pero bicharracos De verdad El dondozo es un bicharraco El colmiargo es un bicharraco Quien gambit Quien gambit Es que está sentado Pero está sentado Sobre su propio pelo Parece como su pelo No sale ahí para atrás Está guapo El king gambit Vamos, con el milargo Y con el dondozo Son dos bicharracos Bueno Vamos a procurar un bocadillo ¿Un bocadillo de qué? Un bocadillo de Vamos a verlo Un bocadillo de Panceta Lechuga Tomate Albahaca Queso Y aquí Mayonesa Y mostaza Así es el bocadillo Vale, así es el bocadillo ¿En qué orden va esto? Vale, vamos a intentar No sé si el orden es relevante Pero vamos a intentar hacerlo Vamos a intentar respetarlo Parece que abajo del todo va El césped Un poquito de lechuga Vale Encima va el queso Sí, encima va el queso Estoy confirmándolo Encima va el queso Voy a respetar el orden Como digo, por si acaso No sé si será relevante o no Tomate Vale Aquí va Albahaca Otro hígado Albahaca Por aquí más o menos Y solo nos queda ya Lo bueno Lo bueno ahí La panceta Listo Capita el bollo Que no se caiga Pínchalo Y lo tenemos listo Vale, señores Bocadillo listo Ahí está Bonito bocadillo Bonito Y Es que a mí me sobra de ahí casi todo Sí, de ahí a mí solo me gusta la panceta El queso El queso tiene que estar Para que a mí me guste Tiene que ser un queso fundido Y tiene que ser Cierto tipo de queso No me vale cualquiera Oye, te lo vas a comer Vamos a hacer algo con el bocadillo Que ya lo estamos viendo Vale, vale, vale Venga A comer Me gusta ver Uh, ha puesto Uf Ha puesto mala cara Esto es ultra bocadillo BLT Vale, efectivamente Ultra bocadillo BLT Vale, poder diminuto planta a nivel 2 Me da igual Poder encuentro roca a nivel 2 Ese es el que me interesa Poder captura a nivel Poder capturada Ese me da bastante igual Vale, salimos de aquí Y ahora dentro de esta zona Que es el cueva Buscamos ¿Veis? Este de aquí Este de aquí que es azul Con la cola Volada No sé qué Este es el que buscamos Y por lo visto este Aparece por el techo Aparece en plan Volando Mucho la Arbitar Uy, hay una espada ahí Mucho la Arbitar Pero no quiero la Arbitar, tío Quiero al Pokémon este ¿Por qué aparecen ahí Me acogíte ahí Dejar y llama Eh, sube, sube, sube Vale, voy a quitar esto No veo ninguno, eh ¿Veis que? Lo he dicho, ¿no? Que iba a ser un poquito más complicado Claro, si pones el de dragón Y solo hay un dragón en esa zona Pues te va a aparecer seguro Si pones roca Y hay varios roca Pues me estoy comiendo 300 la Arbitar Y cero del Pokémon Que estoy buscando Uso dragón Ojo, eh No hay, no hay bad Porque en plan Arriba, arriba No estará, ¿no? Es que no son de ley Creo que la Wikidex No aparecía arriba Pero claro, arriba Ahí arriba de la cueva Esta no va a aparecer A ver, esto es arriba Parece Knackley Hombre, pero entiendo que será En el techo de Será en el techo de la cueva Digo yo La ruta natural, eh Pues muy bien con la ruta natural Pero no encuentro ya El Pokémon que estoy buscando, eh Voy a tirarme Estoy por salir y entrar de la cueva Voy a salir y entrar de la cueva Mucho la Arbitar, eh Mucho la Arbitar Pero no aparece el Pokémon este Que veis que en el minimapa Sí aparece Es decir, tiene que estar aquí Tiene que estar aquí No me jodas Pocomón este Que no sé ni cómo se llama Arbitar Arbitar, la Arbitar Mucho la Arbitar Pocomón Sonibigull ¿Y este qué pinta aquí? Hola ¿Tú qué pintas aquí? No sé qué pintas Pero te voy a matar Y me voy a llevar las monedas La verdad Ahí está Venga, chao Chao, chao, chao Chao Que me de monedas Que me de monedas Veis que aparece en el minimapa ¿Verdad? Que no me lo estoy inventando Yo Vamos Y el Pokémon es roca Es roca-veneno Pero no está apareciendo aquí Exactamente, tío Que si os fijáis Aparece como Girafarix, Seidak Y Dan Spars Pero esto no tiene ningún sentido Porque me parece como si El guaje no va a aparecer aquí ¿No? Está como si realmente estuviese Encima de la cueva Y no dentro de la cueva Claro, dentro de la cueva No hay ninguno, tío Ya es para que hubiese aparecido alguno ¿Sabes? Para aparecer el árbitro Por todas partes Ya es para que al menos Uno de estos hubiese aparecido Eh, hostias Hola Hola al árbitro ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, crack? No 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 vayamos a combatir Ahora ¿Puedo escalar esto? Otra vez en la árbitra ¿Por dónde he subido antes? ¿Por allí un frente puede ser? Socorro, dice No, no te voy a socorrer, niño Porque he subido antes Eh, no sé Estoy por mirar otra vez Allá arriba A ver, por esta zona que es rocosa ¿Y esto qué? Aquí está el turno No aparece nada Ningún Pokémon Ya es para que hubiese salido algo, eh Es raro, eh Es raro, tío No sé dónde de mierda aparece el tío este, tío Serios Hombre, estoy pensando en la posibilidad de que sea muy pequeño y no lo haya visto No creo, ¿no? Mira, pone ahí El Gible, el Makuhita Paumo Es que te lo mezcla con Pokémon que son de la cueva y con Pokémon que no En serio, tío No sé dónde encontrar al Pokémon este de mierda, eh Lo está jodiendo no encontrar al Pokémon este de mierda, tío Con lo fácil que ha sido encontrar al dragón, tío Venirme a ver si esto no creo que sea una buena opción, ¿no? En el Siento no va a estar Mira, aparece un Larvitar aquí arriba No, 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 es un Esquido Hola Que... que no, ¿eh? Mirando por el techo, a ver si veo alguno No sé, por mirar, eh Baja, 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 baja Rampas rocas No tengo ni idea, tío De verdad, tío Estoy que no entiendo nada, eh Estoy pensando en alguna otra zona de cueva, tío ¿Dónde hay más zona de cueva, tío? ¿Dónde puede aparecer este? Porque en esta, o... O yo lo estoy sabiendo buscar, o... Bueno, es que tampoco creo que es una cuestión de saber buscar Es cuestión de que están apareciendo 3.000 Pokémon y ninguno es él Aunque en el mapa me está poniendo que aquí hay Pero, tío, si aquí hay... Yo no sé dónde Si aquí hay yo no sé dónde Porque yo solo estoy viendo a Larvitar, tío Mira, me voy a ir de aquí Aquí al lado del agua, a lo mejor, tío Tiene forma de pez O parece... Tiene un toque así a pez Aquí no hay absolutamente nada Voy a entrar otra vez Voy a correr la cueva entera, ¿vale? Voy a correr la cueva entera ¿Quién ha hecho ese ruido? ¿Ha sido Larvitar? Pues voy a pensar que ha sido Larvitar el que ha hecho ruido ese Ha hecho un ruido raro Vale, pues nada Voy a recorrer esto entero Veo que no lo encuentro Así que voy a abrir el mapa Y vamos a ver dónde hay una zona de cuevas No acabo el episodio sin encontrar a Pokémon este Ya os aviso No acabo este episodio sin encontrar a Pokémon este de mierda Que no sé dónde está, tío He optado los ¿Esto qué es? Un touch cool de agua Vale Zona de cueva Necesito zona de cueva No hay tanto zona de cueva en el juego Esto aquí no es zona de cueva Vale Esto sí es zona de cueva Y de hecho hay un Pokémon aquí que no tengo avistado Torre inclinada Vale, eso sí era zona de cueva Eso sí es zona de cueva Y ahí sí Bueno, es que si no lo encuentro ahí ya No sé Pues no sé dónde me voy a meter, amigos Hola Vale Aquí pone que hay ¿Cómo se entraba a la cueva esta que sube al pueblo? Vaya pendiente No, no Me da igual la pendiente ¿Cómo se va hasta aquí? ¿Eso es el pueblo? Vale, pues ese es el pueblo La entrada a la cueva no debe estar muy lejos Porque esto es el pueblo Vale Si esto es el pueblo Tú venías de... Allí, ¿no? Mira, allí está la entrada Vale, allí está la entrada a la cueva Vale, la aparición masiva Un Clefky Sí, sí Digo, para... Es pequeño así, digo Es el poco este de mierda Y... Y... Me lo he soltado Vale Zona de cueva Pío Pitar Pío Pitar No sé qué Voy... Voy a toda velocidad Va loco el Corailon, eh Va loco, va loco Va loco el Corailon, tú Vale, igual me he venido arriba Podría haberme acercado más Pero mira, sí voy a poder llegar Eh... Mira, vamos a poder llegar a esta zona En la que no pudimos llegar la otra vez Porque no tenía una escalada Y tampoco creo que haya mucha cosa por aquí, eh Habrá dos otros objetos Y habrá un poco aún ahí Que no sé No creo que sea tiranita No, un hombre Vale, un hombre aún Sin más, ya tengo a un hombre aún rapado Vale, ¿dónde está la aparición masiva? ¿O qué? Es aparición masiva De un poco aún que no tengo Vaya a ser que sea Aparición masiva del pedazo de no utilice Que estoy buscando Me marca, me marca me destino Y por cierto Si te vuelves a meter en el mapa Vuelves a ver que el Pokémon este Supuestamente aparece aquí Supuestamente aparece aquí Pero yo lo único que veo soy un Pimitar Como antes con el Larbitar ¿Esto qué es? En el fondo Me da igual La aparición masiva es Aquí abajo, ¿no? ¡The Glimmet! ¡Este es el Glimmet! ¡Este es! ¡Este es! Yo ¿He tenido que ir hasta una aparición masiva Para que el Glimmet este aparezca? ¿En serio? No, no, Glimmet A mí esto me lo tienes que explicar He tenido que ir hasta una aparición masiva Para poder encontrarte Cuando llevo un Un bocadillo de estos De poder encuentro roca Y me estás saliendo en el mapa constantemente ¿Qué ratio tiene de aparición? Me estás saliendo en el minimapar Llevo un bocadillo para encontrar ese Pokémon Que es roca veneno No me jodas No me digas ahora que no eres roca veneno Solo faltaba Sí, sí, es roca veneno Y yo llevo uno Encuentro roca Y no me salía Bueno, ahí está el Glimmet Por favor Lo que ha costado Señores Lo que ha costado el Glimmet este Bueno, pues el Glimmet este Y el otro Habrá que evolucionarlos Eh, señores Que esto supuestamente Es una aparición masiva Y hay dos contados Vale, vale, vale Ahora parece que van apareciendo más Bueno, voy a atrapar otro más Y ya, bueno Pues habrá que acabar el episodio de hoy Por aquí, chicos Glimmet al 40 No sé Ya lo evolucionaré A este Evolucionaré también Por supuesto A ¿Qué se llama? El dragoncillo El dragoncillo Freakbacks Los evolucionaré Y bueno, bueno Y ya está Y ya está, tío Y veremos si son útiles Para el equipo O no Eh, no me va a salir Un sign ni de coña ¿Verdad? No me va a salir Un sign ni de coña No me voy a poner a hacer La Bueno, iba a decir Que no me voy a poner A hacer esto Igual si me pongo a hacer Nah No me voy a poner Aquí la aparición masiva Para ver si encuentro un sign Pasando Pasando hasta que me pase el juego Y ya usaré Caramelos Caramelitos De esos Caramelitos no Eh, bocadillos Bocadillos de Que aumenta la probabilidad De sign Y ya está Pues nada señores Vamos a dejar el episodio De hoy Aquí Espero Que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Pues entiendo yo Que habiendo atrapado Estos dos En el siguiente Nos vamos a ver ya Pues En recta final de juego Ya si en el siguiente Tiene pinta de que vamos a ir A la Academia Naranja Uy Habrá que hacer clases Habrá que hacer exámenes Antes de acabar ¿No? Ya lo veremos chicos Nos vemos en la próxima Chao Game over Tiene pinta de que vamos a ir A la Academia Naranja Tiene pinta de que vamos a ir A la Academia Naranja